Bien, buenas tardes. Vamos a lo largo de esta pequeña comunicación de hablar de la función del veterinario en la valoración de daños de lobo. Precisamente vamos a hablar ahora del conflicto, de cómo se evalúa si realmente ha habido un daño o si por el contrario era una carcasa. En algunas ocasiones el veterinario tiene que actuar bien como perito de parte a requerimiento de un ganadero o bien incluso de la administración para hacer un informe o un certificado de un presunto ataque a sus animales. Y a veces nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de evaluar toda esta situación. Sin embargo, las distintas órdenes de ayudas de las comunidades autónomas establecen que la ayuda no es para cualquier animal que muere, sino para un animal que ha sido predado. El conflicto entre el hombre y el lobo realmente es antiguo, posiblemente desde el Neolítico o antes del Neolítico, cuando el cazador se va convirtiendo en ganadero, cuando empieza a gestionar aquella fauna que puebla la zona sobre la que vive y sobre la que aprovecha los recursos, incluso a domesticar a algunos animales. El lobo efectivamente va a seguir predando sobre esos animales, incluso sobre aquellos que son domésticos. Pero claro, cuando preda sobre los domésticos, resulta que está predando sobre aquellos en los que el hombre tiene conciencia de propiedad. Ah, no, estos son míos, estos son míos y aquí se produce el grave conflicto. Ahí el lobo pasa a ser un agresor, un ladrón, un ladrón del ganado. Y desde ese momento empieza a haber un conflicto, un conflicto que arrastramos a lo largo de toda nuestra prehistoria, parte de nuestra prehistoria y a lo largo de toda nuestra historia, y donde el hombre efectivamente reacciona buscándose remedios más o menos acertados y un poco a medida de sus posibilidades a lo largo de esta historia, tanto construyendo callejos, obras importantes en el monte, fosos para capturarle, haciendo batidas, buscando trampas, protegiendo de alguna manera a esos animales, hasta que llegamos a nuestra situación. Por supuesto que cuando hay un presunto daño de lobo y somos requeridos en este ejercicio profesional, lo primero que debemos de determinar es si realmente ha habido un acto de predación. Realmente es una predación o por el contrario es el consumo de una carroña, porque la situación es muy distinta. Y es muy distinta tanto para los datos que podamos aportar, para las reclamaciones ante las órdenes de ayudas, como para la gestión de los animales, realmente va a ser muy diferente. Recordar que en esta sala, evidentemente, y eso es lo bueno, que hay una gran biodiversidad, biodiversidad me refiero incluso a los perfiles laborales. Muchos de vosotros sois o vais a ser veterinarios y vais a tener que hacer en algunas ocasiones un certificado donde es preciso establecer bien si ha habido una predación o es una carroña. Posteriormente, ¿quién es el autor de ese ataque o de ese accidente? Realmente corresponde a un animal que en vivo sufrió una agresión, porque un acto de predación es realmente un acto de agresión. Un acto de agresión donde hay una lucha desigual entre el predador y la presa con un desenlace final, generalmente a favor de ese predador, sobre todo cuando nos vamos a encontrar la presa consumida en el campo, y eso va a dejar marcas, eso va a dejar huellas tanto en la presa como en el entorno donde se ha producido ese daño. La absoluta evidencia de que ha sido un lobo y ha estado allí mordiendo al animal en vivo y un animal perfectamente sano, pocas veces la vamos a tener, pero sí que a lo largo de las distintas lesiones que deja en el cadáver, de las marcas que deja en el terreno, sí que vamos a poder establecer con mucha posibilidad qué es lo que ahí ha ocurrido. Y por supuesto, si vamos a hacer una inspección y una certificación, desde luego tendremos que identificar correctamente quiénes son esos animales afectados. No hay ninguna orden de ayudas y hay ningún informe medianamente lógico que sea anónimo, tiene que referirse a algo y a alguien identificado y en concreto. Todo esto sobre todo porque esos ataques de lobo generalmente están contemplados con ayudas oficiales dentro de los planes de gestión, planes de gestión que concretamente en el caso del lobo tienen grandes dificultades, grandes dificultades de desarrollo que podemos entender perfectamente por aquella diversidad de opinión que nuestra sociedad aún mantiene sobre el lobo. Mientras que hay grupos sociales que lo defienden a ultranza y en todas las situaciones, hay otros que ven comprometidos su rentabilidad, su modo de vida, sus intereses particulares y que lucharían contra él sin cuartel. Ante esta situación hay órdenes de ayuda, como las competencias en este aspecto están transferidas a las comunidades autónomas, al menos en nuestro país, existen órdenes de ayuda para paliar los daños económicos que ha sufrido el ganadero, como por ejemplo la del 17 de abril de la Junta de Castilla-León o la del 23 de diciembre de la Junta de Galicia, la siguiente estará a punto de aparecer, o el procedimiento 30343 de la Junta de Castilla-La Mancha, que son bastante similares todas, son bastante similares evidentemente adaptándose a las circunstancias tanto de la ganadería como las circunstancias sociales y medioambientales de la zona y, ¿por qué no?, también desarrolladas un poco según los criterios de las personas que tienen que realizarlo. El veterinario va a informar o a certificar tanto sobre los animales muertos como de los animales heridos. Yo querría insistir en que en el caso de los animales heridos se debe tomar una especial precaución en hacer un pronóstico muy adecuado, muy ajustado a la realidad de la situación, sobre todo para evitar tanto gastos innecesarios que no vayan a llegar de ninguna parte en animales que van a ser difícilmente recuperables o que no van a ser recuperables, como para evitar sufrimientos innecesarios de prolongar inútilmente la vida de aquellos animales muy lesionados. También, a veces, el veterinario participa, cuando tiene cierta experiencia y formación sobre el tema, en los programas de seguimiento o los programas de control. Así, un poco de forma resumida, la inspección veterinaria va a consistir en identificar correctamente a los animales, evidentemente comprendemos todos que no se puede certificar un animal que ha desaparecido o un animal no identificado, es decir, bueno, es que llegó el lobo y se llevó un cordero, hombre, bien, ¿de usted llevarse el cordero? No, pues entonces, al menos en un documento oficial, no lo plasme como tal. El ataque hay que tener en cuenta siempre que es un acto violento, y como es un acto violento, siempre va a dejar lesiones evidentes, marcas en la presa, en la carcasa que nosotros vamos a encontrar en el campo, incluso huellas, sangre dispersa en el entorno, es decir, marcas que nos van a permitir establecer que allí se atacó a un animal que aún estaba vivo antes de ese momento. También es conveniente establecer, calcular el tiempo que ha transcurrido desde la muerte del animal. No es preciso, no se trata de establecer en hora y minuto cuánto tiempo ha transcurrido desde la muerte, pero sí saber si este animal ha muerto en las últimas horas, o si por el contrario, pues bueno, es una carcasa abandonada en el campo, que vaya usted a saber de qué murió, a quién pertenecía, qué identificación tenía, etcétera, etcétera. Digo esto sobre todo porque, aunque es verdad que son distintas las órdenes de ayudas de cada comunidad autónoma, sin embargo, todas ellas piden que haya una relación temporal, es decir, nadie da una ayuda para el señor que sale un día a pasear al campo y se encuentra unos huesos no identificados, sino que las órdenes de ayuda generalmente van enfocadas al ganadero que gestiona, custodia a los animales, los controla, los vigila y un día ha tenido el accidente y por lo tanto tiene el ataque. Debemos de admitir que en ninguno de los datos por sí solo, un solo dato aislado, debemos de admitir que es imposible o es incapaz de establecer la autoría de la predación, pero todos ellos en conjunto sí que nos van a dar una imagen bastante próxima a qué es lo que ha ocurrido en ese lugar y, sin embargo, que por el solo dato del lugar donde se produjo el daño, no podemos ni afirmar ni descartar que se tratase de un ataque de lobo, puesto que pueden producirse en muy diversos lugares. En el medio del monte, en un pastizal incluso próximo a unas casas y en este sentido he podido ver unas imágenes de vídeo que había tomado un turista desde una casa rural que saltó un balado como esos el lobo, atacó a una oveja, lo pudo grabar, el lobo desconfió un poco, se fue otra vez al balado y, inmediatamente que aquello quedó tranquilo, vino a rematar su presa y el señor estaba muy emocionado por aquellas imágenes que había tomado del vídeo y tuvieron una distribución muy local, no sé si ahora, a lo mejor ya aparece en las redes, pero bueno, en aquel momento fue una distribución muy en aquello de mirar qué imágenes he tomado, bueno, pues, y era próximo, próximo del todo a las casas. Incluso en las localizaciones próximas a las granjas, en aquellos lugares donde se colocan los animales convalecientes y, bueno, ese animal convaleciente, por algún motivo, que queda en el exterior del establo, que también se va a defender peor, pero que está vivo, bueno, llega el lobo y, bueno, puede matarlo. Incluso en algunas ocasiones se han pedido o se han reclamado daños por el lobo, como veis, dentro casi de las casas. Incluso se han solicitado ayudas por daños del lobo en algunos animales dentro de los establos, si bien es cierto que hasta el día de la fecha no se ha podido constatar ninguna situación de ataque dentro de un establo cerrado, o al menos yo no he tenido conocimiento de que se ha podido constatar ningún tipo de ataque en esas circunstancias y, bueno, este équido está hinchado, pero, por supuesto, en toda su superficie corporal no tenía ni una sola mordedura, ni un desgarro, ni absolutamente nada, pero, bueno, bien, la orden estaba ahí, el ganadero cumplía los requisitos de que estaba en su cartilla ganadera y pudo hacer la solitud, lo digo como comentario curioso. En el entorno del ataque también es conveniente, como les he dicho al inicio de mi exposición, observar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque ya nos va a poner en antecedentes de lo que nos vamos a encontrar. Ya son datos que, junto con los datos de las lesiones que veamos en el cadáver, vamos a poder llegar a algunas conclusiones importantes. Así, teniendo en cuenta que va a ser un acto violento, donde un animal teóricamente sano y libre va a ser acosado, perseguido y dado muerte por un predador, lógicamente vamos a encontrarnos huellas de carreras, a veces arrastres, sangre dispersa, vísceras a veces, trozos de carne, de órganos, etcétera, etcétera. Vemos un arrastre y ahí los restos de una oveja, al ver el límite de la parcela vemos el lugar por donde ha entrado el predador, otras veces no la vemos, cuando además tenemos la suerte de que hay una alambrada, sobre todo una alambrada de espinos, ahí nos da una información adicional importante, porque ahí incluso quedan pelos, que por esa alternancia de las bandas claras y oscuras del pelo del lobo, incluso nos permite a veces decir, bueno, pues por aquí al menos pasó un lobo. No sabemos si ese lobo pasó el día del ataque y precisamente pasó, dejó los pelos y atacó o no, pero ya vamos a saber que por lo menos allí pasaba un lobo. La sangre dispersa en el suelo, más sangre ahí en otras zonas, vísceras y restos dispersos, ahí tenemos por ejemplo una extremidad de un équido, arrancada, medio comida, aquí tenemos un trozo de vísceras, ahí tenemos un trozo de intestino de un équido, aquí tenemos el rumen de un bovino, el rumen de un bovino con todo el contenido ruminal, parte del intestino disperso del animal, arrancado del propio animal, más vísceras del rumen de una oveja, un intestino también de una oveja, trozos de intestino de un équido, otros ahí, y también en el entorno del ataque, vamos a encontrarnos con algunos rastros, con algunas huellas, con algunas evidencias de que ahí estuvo también el predador, situación que también nos servirá para ir haciéndonos un poco, esa imagen de qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió en ese lugar, así nos podemos encontrar huellas compatibles con el predador, huellas de un cánido, que no en toda la superficie las va a poder marcar, pero siempre hay alguna zona de tierra, siempre hay alguna zona blanda, siempre hay algún paso en el que puede dejar marcada esa huella de presencia, también heces, heces que podemos identificar como propias de ese predador y que las deja en la zona, las marca, o si tenemos un alambre de espino o cualquier otro tipo de cierre, a veces somos muy meticulosos, incluso los cierres vegetales de las parcelas, pues podemos observar que hay pelo y que ese pelo lleva las bandas claras y oscuras alternantes, o no, o no lo vemos, claro, el que exista o no una sola de estos restos, de estas huellas, no significa que necesariamente ha habido un acto de predación, pero todos estos datos de forma conjunta van creando ese pulle que nos dice que sí, que ha sido una situación de predación, sobre todo cuando no tengamos una formación y una experiencia contrastada en este tipo de inspecciones, hay que tener en cuenta que contamos con un apoyo muy importante para esto, que suelen ser los agentes de medio ambiente, sobre todo los agentes de medio ambiente que están trabajando en este tema del lobo, que realmente hacen un trabajo estupendo, que lo hacen muy bien y que la información que se desprende de ellos suele ser de gran calidad. Y os lo digo de verdad porque en algunas ocasiones me ha sorprendido que hasta de unas silbas acaban sacando un pelo de un lobo y dicen, mira, por ahí pasó y está la huella y ahí está el pelo. Y yo, jorín, pues muy bien, ¿no? Puestos a llegar a la inspección veterinaria propiamente dicha, lo primero consistirá en identificar correctamente los animales, sobre todo cara a hacer una certificación que va a ser luego un documento oficial y desde luego cara a cumplir con los requisitos de las órdenes de ayuda. Identificación de los animales, que va a ser en algunas ocasiones, pues bueno, por su microchip, dependiendo de qué especie, por la cartilla ganadera, por las medias cartas o las cartas de los équidos, por los crotales, en el caso de las ovejas, o los microchip intraduminales de las ovejas, o por la crotalización, en el caso de las vacas, de forma que, sin lugar a dudas, digamos que se trata de ese animal, de ese animal en concreto propiedad de ese ganadero. Una vez identificado el animal, hemos dicho que el acto de predación va a ser un acto violento, donde el animal va a tener una serie de lesiones, no queda allí muerto porque sí y lo consumen, sino que le van a haber provocado una serie de lesiones capaces de terminar con la vida del animal. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para diferenciar si ha sido predación o si ha sido el consumo de una carroña, es decir, lesiones de agresión, de desgarros, de mordeduras, de sangre dispersa, de estructuras anatómicas alteradas, de hematomas, de consumos de partes más o menos importantes del animal, animal que identificamos, que luego observamos que tiene una serie de lesiones, de mordeduras, y que esas lesiones queremos saber si se han producido cuando aún estaba vivo el animal o no. Es decir, si nosotros seccionamos una pieza de carnicería o la golpeamos, por muy fuerte que la golpeemos o por mucho que la seccionemos con un cuchillo, nunca va a sangrar, ¿verdad que no? ¿Qué ocurre en cambio cuando nosotros golpeamos a un animal vivo o cuando le producimos una incisión con un estilete o con cualquier otro objeto que lo lesione? Que se va a producir una hemorragia, un hematoma, entonces si nosotros tenemos alguna duda y vemos que hay una lesión compatible con una mordedura, queremos saber si el animal aún está vivo o no, tenemos que diseccionar y vemos que debajo efectivamente hay hematomas, hay coágulos, restos de la hemorragia, bueno, este animal es de capa, con una capa más oscura, pero fijaros ahí, los de la primera fila lo verán mejor, que debajo hay un buen hematoma, aquí en esta hemorragia también tiene su hematoma, en el cuello de esa cabra también vemos otro, lo mismo ocurre en este caso cuando abrimos y vemos que existe un hematoma, sin embargo, este potro vemos que esa mordedura no tiene un hematoma debajo, posiblemente este animal ya estaba muerto y ha habido un intento de consumo o un consumo importante con una mordedura posterior o una lesión que nos pareció a nosotros de una mordedura y otra cosa. En ocasiones la carcasa va a estar tan consumida va a ver que las partes lesionadas, las partes laceradas, aquellas que tenían los hematomas también se las han comido y no podemos evidenciarlas, sin embargo, fijaros, si venimos al extremo, a la parte distal de las extremidades, tener en cuenta una vaca de 500 kilos o un caballo de 300 kilos, un lobo de 40 o un poquito menos, bueno, varios lobos de 40 o de un poquito menos, hombre, no le van a decir tú, mese usted que le vamos a morder la yugular, ni le va a decir el potro, mire usted, aquí está mi yugular, señor lobo, muerda cuando quiera. Va a haber carreras, va a haber patadas, va a haber esquíos, va a haber mordeduras con intentos de derribarle en las extremidades y cuando nosotros seccionamos o abrimos esa zona y diseccionamos, nos encontramos el hematoma debajo, situación bien distinta de esta otra donde ya no vemos el hematoma pero que cuando levantamos la piel vemos que no ha habido ni hematoma ni hemorragia porque, bueno, esta se ha producido ya con el animal muerto. Lo mismo que ocurre en estas otras lesiones pretendidamente similares a las de dos colmillos, dos colmillos que, bueno, en este caso serían romboideos y que, bueno, vemos que no ha habido ninguna hemorragia, vemos, nos parece que no hay hematoma y que cuando diseccionamos vemos que efectivamente debajo no hay exactamente ninguna hemorragia ni ningún hematoma y podemos decir que esa lesión, lesión que por otra parte tiene una profundidad de varios centímetros, evidentemente, que se causó cuando el animal ya estaba muerto. A veces en el medio nos encontramos, pues bueno, con esos consumos, con extremidades arrancadas, con mucho consumo en el animal y sobre todo si además ha habido unas condiciones meteorológicas adversas, si además ha pasado ya más tiempo, va a ser bien difícil que podamos encontrar nada que nos sirva, al contrario de este otro equido donde vemos aquí la hemorragia importante. En este otro caso, fijaros que colección de coágulo y de hematoma hay debajo de esa mordedura una vez que levantamos la piel de esta oveja que ya nos aparecía con una hemorragia o en esta otra. También hablábamos de calcular el tiempo transcurrido, es decir, bueno, se trata de unos restos frescos, ya digo que, bueno, que no se trata de decir cuántas horas y cuántos minutos han pasado desde la muerte, pero hombre, sí ponderar si son unos restos frescos, si son compatibles con que sean del día anterior o de 48 horas antes o si por el contrario son unos huesos perdidos y abandonados en el campo donde ha estado comiendo todo el mundo. Fijaros en la imagen superior, se trata de un bovino de unos 10 meses de edad, fijaros en el aspecto, bueno, las lámparas no son demasiado buenas del proyector, pero de todas formas se ve el aspecto del músculo que en este caso ya es carne, ya han pasado varias horas, hay una rigidez cadavérica y hay carne, fijaros en el rumen con toda la pared ruminar y el contenido el contenido de ese rumen dentro, el aspecto todavía del líquido de la carcasa en el animal y vemos que es unos restos frescos, muy al contrario de lo que estamos viendo en esta otra imagen, con estos huesos que bueno, que a lo mejor también fue un ataque de lobo y que rompió esos huesos grandes, fijaros que el contenido ruminal en este caso ya no está dentro del rumen que ha desaparecido la pared de ese rumen y ese contenido ruminal interior está desecado, ha pasado ya tiempo en este animal, fijaros en el aspecto momificado de esa piel retraída, esa piel seca, retraída de ese contenido ruminal ya muy seco y bueno, ahora voy a poner de una forma rápida y luego pues entramos en las preguntas que queráis, que aquellas que conozcan la respuesta, pues por supuesto con mucho gusto os contestaré, pero creo que ilustra mucho más de lo que yo pueda decir el ver unas imágenes de un ejemplo. Un ataque de lobo, presuntamente un ataque de lobo en una ganadería de ovejas, una lobada, llegamos al escenario donde se produjo el ataque, todavía vemos que hay algunos animales que libraron, llegamos allí y vamos viendo que hay restos orgánicos de algún animal, lana, pelo de los animales en la zona con algunos arrastres, con algún arrastre y un animal ahí al final, con consumos en distintos grados de consumo del animal, aquí posiblemente además de los lobos o del cánido que haya estado atacando, pues también ha dado tiempo, ha pasado una noche y ha dado tiempo a que coman más porque bueno, cuando hay una oferta de este tipo en el campo son muchos los que se apuntan a aprovechar, evidentemente. Vemos el aspecto fresco de esta otra carcasa, además de ese rumen que todavía tiene su contenido y la pared ruminal, unas vísceras abandonadas, sangre y otro trozo de vísceras, más vísceras, más sangre dispersa, sangre con algunos coágulos, pelo, esto es lo que nos vamos encontrando mientras nos acercamos a las ovejas que están muertas, que están tiradas ahí, a las carcasas que aún quedan allí, incluso si somos más observadores vemos que hay aquí un microchip intraruminal de una de las ovejas, vemos más sangre en el medio, un animal más consumido, otro con unas extremidades arrancadas, empezamos a identificar una oveja, vemos que el microchip que nos hemos encontrado era del rumen de esta misma oveja porque los de las primeras filas lo veis, los de atrás os digo yo que es un 64063 en las últimas cifras y empezamos a mirar que una de las mordeduras que hay en este cuello de una oveja con la capa negra rompe el extremo anterior de la tráquea y hay una zona de hematoma, hay una hemorragia importante en otras, en una de las mordeduras, hay otras zonas que ya están más consumidas, vemos que es sangre fresca y abundante que mancha la lana, fijaros ahí el hematoma y la cantidad de sangre que ha habido en cuanto hemos levantado la piel también vemos ese hematoma de otra oveja perfectamente identificada, incluso viendo el contorno más o menos vemos uno de los lugares por donde ha podido entrar el animal y vemos que hay ahí unos restos de pelo que también nos puede dar una información adicional, no quiere decir porque está ahí el pelo o porque nos encontremos en el barro una huella compatible, no quiere decir que haya sido un lobo pero sí que todo esto verdad que va cuadrando verdad que nos va creando una imagen buena de lo que ha pasado ahí ha entrado ha dejado además su huella ha dejado una evidencia de su paso y después nos hemos encontrado mordeduras nos hemos encontrado desgarros nos hemos encontrado carreras lo que no perdón lo que no nos vamos a encontrar seguramente o muy rarísima ocasión nos vamos a ver es precisamente físicamente al autor mientras que en otros casos vemos que hombre hay una vaca grande con una capa blanca no hay prácticamente sangre revisamos el entorno y en el entorno no encontramos nada unas huellas del tractor o de un coche que va hacia el lugar donde estaban el resto de los animales pero no encontramos nada realmente en el entorno en zonas poco propicias a la huella menos pero hay otras zonas que son propicias para que hubiera alguna huella y no encontramos ninguna huella examinando el animal nos sorprende ya la ingurgitación de la yugular algunos bultos más en la zona en la zona del cuello vemos que había tenido un tratamiento o estaba en un tratamiento en un tratamiento podal también observamos que ahí hay pretendidamente unas lesiones similares a la que bueno a la que lejanamente podríamos confundir muy lejanamente con una mordedura pero sin una gota de sangre y sí que vemos que hay una descarga sanguinolenta en la vulva cerca de esa yugular hay un par de cortes la zona de esa inflamada cortes que sí que tienen un líquido sanguinolento que cuando nosotros diseccionamos vemos que la zona tumefacta inflamada irritada se extiende más allá de las zonas de las zonas de lesión en una zona tumefacta irritada sin embargo algunas de las lesiones no se corresponden con ningún tipo de hemorragia ni de hematoma como tampoco va a ocurrir en este caso donde bueno lo diseccionamos y vemos que no hay ninguna salida de sangre en la zona del cordejón también había alguna lesión vemos que hay que el pelo está cortado a la misma distancia en el lugar donde nos encontrábamos la lesión del cordejón es pelo que está cortado y la penetración de la supuesta mordedura pues es de 4, 5, 6 o más centímetros sin que podamos encontrar ninguna otra ninguna otra lesión más que bueno esa introducción del supuesto colmillo y la descarga vulvar cuando algunas de esas pretendidas lesiones en la extremidad las diseccionamos vemos que debajo no existe ningún hematoma no existe hemorragia es decir es una lesión muy muy diferente muy diferente a la que habíamos visto anteriores también nos encontraremos algunas situaciones curiosas todas estas son emanadas también de reclamaciones por posibles daños de lobo y vemos que esta se trata de un animal con una capa en muchas partes blanca que sería fácil evidenciar una hemorragia sin embargo no solamente no hay ninguna hemorragia sino que tampoco hemos podido comprobar la existencia de ninguna mordedura sin embargo aquí sí que vemos que está apareciendo la cabeza de un ternero de un feto y si nos fijamos un poco más vemos que es una pradera donde en el arco que alcanzan las extremidades está levantado ese animal estuvo ahí tiempo tumbado y pateando con las extremidades fijándonos un poco más bueno vemos que aún están las hemorturas fetales frescas y está la cabeza del feto también a veces se puede tener una reclamación porque aparece el ayudante de la explotación con una pata de un animal de una oveja pero claro en esas condiciones va a ser bien improbable el llegar a identificar el animal y mucho más improbable el llegar a determinar si ha habido o no un acto de predación que a lo mejor lo hubo que a lo mejor lo hubo pero con esos datos con esa herramienta no podemos hacer nada ni certificar quién era esta oveja ni decir de quién era ni qué es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido con ella en otra ocasión pues también ha habido un ataque vamos un supuesto ataque de lobo por esa lesión que hay en ese en ese pezón sin que ninguno de los animales de ni este tampoco tuviera ninguna otra ninguna otra mordedura ni lesión esta es una lesión con una fístula en el pezón de una cabra o en el interior de un establo pues bueno pues esa cola esa cola rota arrancada de una becerra o incluso o incluso este ternero y este toro que el día antes pues gozaban de perfecta salud y el día después pues supuestamente estaban así sin que tampoco aquí hubiera más mordeduras que el consumo que habían ido haciendo de los ojos y de algunas partes blandas los buitres y bueno en otras ocasiones sí que animales convalecientes animales que no son capaces de levantarse que se quedan en las proximidades del establo que como consecuencia del manejo del ganadero para que puedan levantarse para medicarlos etcétera pues bueno quedan aquí y si no se le pone una protección adecuada pues puede tener el accidente de que entre el lobo y mate a alguno de estos de estos animales y bueno creo que me he ajustado lo más posible al tiempo y ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta si sé la respuesta con mucho gusto le contestaré y si no sé la respuesta pues a lo mejor entre todos podemos aclarar la duda muchas gracias Hola bueno una cosa aquí hola buenas tardes quería comentar un tema en relación al tema de las paritaciones desde mi punto de vista considero que que está bien seguir una propuesta metodológica hacer lo mejor posible seguir una serie de pasos como has indicado pero creo que no es suficiente para diagnosticar al 100% si es lobo o es perro teniendo en cuenta que la gestión de los lobos en este país se basa fundamentalmente en los daños al ganado creo que no es suficiente con una propuesta metodológica porque solo te permite decir o concluir que es cánido o que es cánido compatible con lobo entonces creo que bueno que se estén haciendo muchas paritaciones en muchos sitios de esta forma siguiendo una propuesta metodológica en el campo pero que no es suficiente y bueno hay experimentos que demuestran que tomando saliva del animal herido se puede identificar al 100% con rigor quien es la especie atacante y de ese modo pues se harían las cosas bien sabremos si es un perro sabremos si es un lobo es decir una propuesta metodológica está bien pero al final la conclusión es eso es posiblemente un lobo o posiblemente un perro o un cánido y a efectos de gestión insisto es insuficiente gracias efectivamente estoy de acuerdo con tu apreciación es decir llegas siempre a decir que ha habido un ataque de un cánido de un cánido que según otras marcas que puedas ver en el terreno puede ser más compatible o menos con un lobo de todas formas para que queden las cosas más o menos claras de todas las órdenes de ayuda que yo conozco no sé de las que no conozco no lo sé pero las órdenes de ayuda que yo conozco cubren siempre el ataque de un cánido siempre para el ganadero queda cubierto como tal que si además puedes hacer una elaboración genética para establecer quién es el que ha morido ahí totalmente de acuerdo contigo lo que pasa es que el proceso se prolongaría bastante en el tiempo se encarecería bastante y desde el punto de vista práctico en el campo pues hombre no sé si justifica el decir bueno pues el 20% de los casos o el 30% de los casos no han sido lobos sino que han sido perros con lo cual no se pagan esos daños y sin embargo al 100% les ha retrasado muchísimo el pagarles la subvención y encima a quien haga ese control le ha costado muchísimo más que se hubiera pagado todos ahora desde el punto de vista de hacer un seguimiento científico totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo esto solamente puedes llegar a decir que el animal estaba vivo y que un cánido ha atacado a un animal vivo nada más no es un estudio científico es un estudio riguroso porque queremos saber todo para funcionar los lobos con rigor no saber si estos cánidos son de lobos o son de perros o sea no es lo que queremos ya te he dicho lo que hay y efectivamente estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo un dictamen realmente bueno más ajustado va a ser con las herramientas genéticas por supuesto que sí y que bueno y que también dependiendo del consumo que haya habido y de los lavados que haya habido y de las contaminaciones que haya habido vas a poder llegar a él o no que bueno que no es aquello de una cámara fotográfica que le ves al bicho comer más cuestiones sí hola buenas tardes hablando desde la absoluta ignorancia en cuanto a legislación no sé si habéis tenido en Galicia algún caso en el que del mismo modo que se pide un peritaje veterinario para certificar que una muerte ha sido por un lobo en alguno de los casos como el que nos has mostrado en el que aparecía bastante flagrante que había provocado unas lesiones postmortem para intentar solicitar un daño que no era tal si existe posibilidad de aprovechar un peritaje veterinario para emprender acciones legales contra una persona que trate de engañar a la administración o al perito en su caso hasta donde hasta donde yo sé hasta donde yo sé la administración nunca sigue procesos contra contra el ganadero contra una persona que intenta que intente defraudar hasta donde hasta donde yo sé sí que puede ocurrir lo contrario que alguien que no se siente atendido por la administración haga primero un recurso a la propia administración como debe de como bueno como está establecido el procedimiento administrativo y bueno si también se ve desamparado recurra en un recurso judicial y evidentemente tratará de aportar pues hombre un informe veterinario un informe pericial que estime oportuno eso sí no se ve hay una otra pregunta de la diapositiva hasta donde el procedimiento no se ve 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 de gestión que fuese capaz de minimizar estos ataques, pues posiblemente poniendo a disposición de los lobos más presas silvestres o incluso ganado que se muera, no de una infección importante, pero sí por otras causas. ¿No cree que eso minimizaría los ataques? Bueno, pues mira, primera pregunta, ¿por qué ataca el lobo? Pues porque es un predador y tiene que comer. Bueno, está ahí y ataca. Y hoy, al inicio de la tarde, nos decían que comía de aquello que tenía en el entorno y que tenía más fácil. Si puede acceder bien a animales domésticos, pues también. Y si lo hacen animales silvestres, pues bueno, y donde tiene abundancia de animales silvestres, si les es fácil conseguirlos, pues los consigue. Y si no, pues de vez en cuando también al ganado doméstico. La segunda cuestión, si se les ofrece, como se hace en algunas zonas para aves, si se les ofrece materia para que la puedan comer, materia orgánica, porque puedan ellos comer animales muertos, como me dices, pues bueno, claro, mientras comen esa carroña no van a... o disminuirían los daños, claro que sí. El problema está en el tema de los residuos, de los materiales de residuos peligrosos y concretamente para los rumiantes por las encefalopatías esponjiformes. Entonces, actualmente hay problemas legales para poder abandonar animales muertos en el campo por ese motivo. Personalmente, pues pienso que sobre todo esos animales que ellos han atacado, que han comido una parte y que luego se los lleva al camión para destruir, hombre, bien podían quedar para que los acabase aprovechando los lobos. Pero bueno, eso es una opinión mía personal y que yo entiendo que tiene un montón de limitaciones legales y que bueno, que tampoco es tan fácil el colocar un lugar donde ofrezcas alimento al lobo como lo haces, pues no sé, con el buitre o con el quebrantahuesos. Bueno, puedes limitarlo mucho más, limitar la entrada de otros animales y en el caso del lobo eso te complica un poco. Pero bueno, sí que efectivamente podría ser una medida que siguiera, que estudiara y siguiera la administración, con todos los problemas legales por el control sanitario que eso conlleva. Aquí hacen otra pregunta al principio, por favor. Hola, buenas tardes. Lo primero es facilitarte por la exposición. Creo que además yo estudié en León y creo que te tuve de profesor, me da la impresión. Yo más que una pregunta es una reflexión. Nosotros venimos de Asturias y tenemos el tema del lobo muy incandescente, y yo el problema que veo son fundamentalmente uno. Has hecho una exposición perfecta de cómo se hace un diagnóstico presuntivo de un ataque de un carnívoro. Perfecto. Yo he hecho muchos daños de lobo, mis compañeros no más, ya lo saben. El problema viene cuando nuestro compañero veterinario de una ADS o de otra empresa que es un profesional libre certifica sin saber lo que hace. Que nosotros nos encontramos con la administración, con el señor veterinario, que está titulado como tú o como yo, y que llega a un sitio y hace un certificado oficial veterinario y no lleva esa rigurosidad. Que a mí me tocó ir de perito por la administración. Y llega allí y me dice, esto debe ser un ataque de lobo. Y con dos cataplyres lo escribe en un papel. Automáticamente eso va a la estancia judicial y, por desgracia, los jueces tienden a dar la razón, al señor en vez de a la administración. La pena es que no haya un formato de, como acaba esto de hacer aquí, que estuviera más o menos estipulado y homologado y todos nuestros colegas siguieran esa rigurosidad para llegar a un diagnóstico. Que no es. Y cada día, como hay menos dinero, la gente de ADS y la gente de veterinarios libres entran al trapo por los 30 euros de turno. Y ese es un problema para nosotros, para mis compañeros y para los guardas. Luego, todas las historias tienen dos caras. La cara que hiciste, que es perfecta, y la cara de nuestro compañero, que porque pierde clientes, necesita certificar lo que no es. Sí, es una praxis profesional. Es una praxis profesional que hay gente, que los que estudiamos en esa época estudiábamos praxis y profesional, que hoy en día, pues, o no se estudia o, bueno, la vida es así. Es algo que no se debería hacer. Hombre, todos hemos visto algún caso límite de gente que hasta certifica que el lobo se llevó un animal que no estuvo en la explotación nunca o que tiene un certificado de que se fue a un matadero seis meses antes. Bueno, eso es, bueno, pues, una praxis profesional absolutamente desdeñable y que hice muy poco en favor de esa persona en concreto y del colectivo en general. Del colectivo en general, sí. Sí, efectivamente. Gracias.